El fin de mayo aproximadamente que sufrió una helada, una parte parcial de lo que es parte de Tamburini y el sector ese que sufrió la helada tienen que arrasarlo, fue notificada la empresa para que lo rehaga a partir de ahí le solicitamos a la empresa que haga el pedido de vea porque en esas condiciones podía llegar a suceder que se estropearan otros sectores más de lo que es el pavimento. Con la helada se quemó el pavimento y por eso afloran las piedras ahora. Entendemos que es, entendemos de acá sobre todo de la inspección que le hace un ingeniero del área que el motivo es ese por lo tanto le pedimos que no siga avanzando con lo que es el hormigón propiamente porque podía suceder que se siga helando, se siga quemando como habitualmente se dice en otros sectores del pavimento. Bueno, pero ya pasó la veda, ya las temperaturas son otras, ¿por qué no hay un estado de avance, no se ve movimiento de máquinas, de personal, nada? No, estamos esperando los días necesarios en base a la nota, al pedido que se le está haciendo para la reparación y terminación de una parte que había quedado pendiente para ya notificarlos de otra manera, que no sea a través de los libros o las notas de pedido que se hacen habitualmente para lo que es una obra. Una vez que se hayan cumplido esos plazos, que va a ser ya, o sea, este viernes terminaría, las próximas semanas deberíamos tomar otra medida con respecto al tipo de notificación, intimación para ver cómo van a ser los pasos a seguir con respecto a las obras del lugar. ¿O sea que ya entraría en juego el área legal del municipio? No, no, te digo intimación porque es el paso posterior a lo que es la nota de pedido, la cual le pedís que se rehagan los trabajos que habían quedado pendientes y las reparaciones que habían sucedido. O sea, es un paso posterior a lo que es la comunicación habitual en la cual te manejas a través de la nota de pedido o las órdenes de servicio. Bueno, los vecinos también están muy inquietos porque, bueno, al parecer la empresa ha pedido precios diferenciales a algunos frentistas que no habían abonado al 100%, o sea, le han actualizado las tarifas. A ver, tenemos nosotros referencia a algunos casos en particular, en lo que es a comentarios. Sí sabemos también que son contratos individuales y como tales el municipio termina siendo una parte que conforma el 20%. Por lo tanto, lo que tendríamos, o sea, el tema de la actualización de precios para el que no pagó el total de la obra, yo creo que sí podría verse reflejado en base a lo que es una variación, si se quiere del dólar, si se quiere de la bolsa de cemento, si se quiere del, bueno, el INDEC, por ejemplo, que tiene un índice creíble, que está sostenible y que puede verse reflejado en lo que es todo lo que respecta a las redeterminaciones de precios de obra pública. ¿Se han hecho contratos puntualmente en cada caso, en cada domicilio? Cada frentista tiene que tener su contrato o haya firmado un contrato con la empresa constructora por los metros correspondientes a cada uno de ellos. ¿La empresa hoy por hoy está activa? Porque se hablaba que el titular sería de la ciudad o del país. No, desconozco. La verdad que desconozco. O sea, sí hay vínculo con el representante técnico porque el ingeniero del área se comunica diariamente con él.